hola mundo espero que estén muy bien este va a ser el regalo navidad para este 2023 que ya se va bueno acá tenemos dos imágenes es una rejilla esta imagen es la saquelería express y la idea es obviamente poder modelarlo tres dimensionalmente acá la estrategia tenemos las medidas que son 220 milímetros de largo por 160 de ancho entonces la idea es poder dibujar solamente un cuarto no cierto de este perímetro que está acá y acá se puede ver que ya en una foto en perspectiva no es cierto que tiene unos doble s para obviamente apoyarse y estructurar de esta forma todo lo que es este esta barra no es cierto con estos travesaños yo tengo una una de estas rejas rejillas no es cierto que se vuelve con una bandeja de metal no es cierto y acá todas estas piezas están soldados con una soldadura a punto un trabajo muy fino entonces la idea es poder optimizar el tiempo no es cierto y ver cómo se trabaja no es cierto en función 360 cuando tenemos esto estas barras que están dobladas que son bueno obviamente sorias entonces vamos a abrir fusión y vamos a empezar a trabajar en esto bueno acá ya estamos en función 360 vamos a empezar a dibujar esta rejilla solamente vamos a dibujar un cuarto entonces marco el origen y lo que vamos a hacer va a ir vamos a dibujar este borde que tiene no es cierto la depresión y tiene esta patita entonces creamos un croquis lo vamos a dibujar de lado de lado y dibujamos no es cierto el el segmento como vamos en la mitad no es cierto 110 ya tenemos nuestro 110 y tenemos que estimar que esta patita no es cierto que está acá tendría que estar por esta dimensión voy a dibujar una línea aquí letra de vamos a colocar que esté unos 30 milímetros aproximadamente letra de para borrar y la altura bueno no tengo la altura del doblez de la barra vamos a suponer que es algo no sé algo así entonces esta línea la voy a transformar en del eje para poder copiar en la misma línea diagonal con la herramienta de simetría cierto y el eje entonces tenemos eso usted aquí podríamos rectificar alguna medida si fuese el caso bueno ahí dice 48 vamos a colocar unos 50 ahí estaría y la altura si fuese el caso vamos a colocar unos 15 milímetros ahora esto como está doblado con seguramente una plegadora no es cierto vamos a redondear esta estos vértices colocamos 5 5 y aquí aquí borramos el anillo no sé por qué bueno la podemos tirar ahí no hay problema y también empalmamos a 5 entonces letra de ahí están los 5 ok entonces tenemos este lado ahora tenemos que avanzar hacia acá de ahí tenemos 80 entonces que hacemos lo principal para poder hacer esto es tener activado acá en preferencia nos vamos a diseño tener activado esta herramienta que es boceto 3d si no tenemos activado esta casilla no funciona o sea o podría funcionar pero es más más engorroso el paso entonces yo lo tengo ahí seleccionado voy a borrar algunas cosas que molestan por ejemplo las restricciones las voy a eliminar para que sea más limpio entonces con el croquis estando en croquis ojo ahí con eso estamos en croquis lo ubicamos en ese punto y sencillamente lo que hacemos lo ubicamos en el cuadrante y fíjense que se genera una línea de rastreo ya estamos en el eje azul en este caso en el no es cierto este nuestro eje azul ahí está entonces ahora letra de acotamos eso y colocamos 80 entonces ahí ya tenemos un cuarto ahora tenemos que rondear esto esto con esto vamos a colocar 5 milímetros igual y terminamos el boceto y tendríamos esto el origen lo vamos a hacer desaparecer para que sea más limpio todo esto ahora tendríamos que dar un volumen vamos a hacer el espesor del alambre o de la barra mejor dicho y ocupamos la herramienta de tubería simplemente marcamos este camino como cuerpo nuevo ok aquí bueno podrían ser no sé creo que está demasiado grueso unos 2,5 vamos a dejar un 2,5 aceptado entonces tenemos esto tenemos un cuarto y lo que tenemos que hacer es copiar no es cierto hacer una referencia a esto marco el origen entonces yo ocupo la herramienta de simetría marco el cuerpo y el plano de simetría simplemente es la cara que sería esta aceptar ahí estamos y ahora tenemos que hacer lo mismo entonces simetría marco todo el objeto y el plano de simetría y aquí fíjense plano de simetría marcamos ese aceptar y ahí tenemos nuestro perímetro nuestra barra doblada ahora esto está en cuerpo ok lo vamos a transformar en componente para poder ensamblarlo botón derecho crear un cuerpo a partir de componente y esto vamos a colocar vamos a llamarlo barra A ahí estaría también esto lo vamos a dejar fijo el espacio porque lo vamos a ensamblar entonces acá tiene bueno tiene dos barras gruesas vamos a colocar las barras gruesas y como hacemos esto hay que pensar que tenemos 200 milímetros por 220 perdón por 160 entonces este plano que está aquí tenemos que correrlo acá a la mitad entonces marco un plano de fase marco el plano lo corro ahí con el vector y colocamos en este caso menos 80 y ahí lo asegura que está en la mitad entonces para qué hacemos esto para poder dibujar las barras que están acá entonces qué hacemos estamos acá no está guardado lo vamos a colocar vamos a llamarlo una rejilla esto como es metal no es cierto pieza mecánica guardar ahí está guardado no es cierto entonces ahora que está guardado tenemos la barra tenemos el ensamble botón derecho nuevo componente esta va a ser la barra B aceptar entonces lo ubicamos en este plano del medio ahí tendríamos estaríamos viendo la barra no es cierto por el lado acá con la letra P de proyectar marcamos no es cierto todo el cuerpo ahí y nos va a servir de guía no es cierto para poder construir nuestra barra no es cierto tenemos tenemos dos entonces acá bueno podría dibujarla todo el mismo tiempo voy a ubico aquí aquí nos vamos a acercar o si fija mira aquí yo lo que estoy haciendo es buscar la mitad geométrica no es cierto de este de este cuerpo y cuesta un poquitito entonces bueno uno lo que hace una línea a línea no es cierto ahí ya con eso puedo tener una referencia entonces voy a a dibujar la circunferencia por acá y era 2.5 una línea a ver voy a ver si puedo cambiar el color del fondo que cuesta un poquito bueno dejémosla ahí entonces esta es la línea que hice la de arriba no es cierto ahí está donde aparece el triángulo con la X este es mi centro geométrico y esta línea la vamos a transformar en una línea de eje porque vamos a copiar esta circunferencia al otro lado entonces simetría me acerco acá marco la circunferencia el eje sería este eje no es cierto ops ahí el objeto ahí parece que está o marco el punto no sé a ver vamos a hacerlo bien el objeto no lo quiere marcar no sé por qué pero bueno marco solamente el punto bueno pero qué más da aquí uno trata de arreglar las cosas entonces 2.5 terminamos el boceto ahí está nuestro boceto ahora el error el primer error que hice se fijan bueno me costó mucho pero bueno aquí está estas líneas que están acá las pueden dejar lo que tenemos que hacer es excluir eso no es cierto voy a excluirlo al mismo tiempo vamos a pensar que y luego bueno es un nuevo componente ya lo tenemos marcado hacia el objeto cuál sería el objeto esta barrita pero aquí podríamos trabajar en dos lados no es cierto entonces acá no es cierto y al objeto mira que ahí ya lo vamos a hacer bien estamos tonteando aquí acá esto y lo vamos a hacer más lento vamos a marcar eso con eso estiramos al objeto lo vamos a hacer así entonces ahora hacemos lo mismo ahí hice un paso más pero bueno aquí de repente uno programa las cosas no salen pero bueno lo importante es que se pueda lograr el objetivo entonces acá no es cierto tenemos las barras vamos a hacer desaparecer esta rejilla de fondo y vamos a colocar un entorno de color blanco o algo así ahí tendríamos ahora aquí sobre esta esta barra no es cierto hay muchas barras más pequeñas que están acá entonces de nuevo que es lo que haría empezaría no es cierto dibujando bueno la mitad que podría estar acá esta barra está como montada arriba entonces vamos a crear un nuevo componente ahí también va a ser la barra C ahí está la barra C crear desde este punto o de ese plano entonces estamos mirando esto de frente como como una vista de alzado letra P recuerden que la letra P ayuda mucho y vamos a no es cierto ahí está el centro geométrico yo lo voy a marcar lo voy a bajar como línea constructiva y vamos a marcar no es cierto lo vamos a acercar acá nuestra circunferencia entonces esto va a ser de vamos a colocar unos 2 milímetros detrás de ahí o doble clic 2 y vamos a hacer tangencial esto con esto ahí ok entonces ahora terminamos el boceto y lo vamos a excluir no es cierto entonces ahora excluir esto tendría que ser 220 aceptar entonces ahí queda 220 y se coloca un cordón de soldadura muy finito entonces ahora vamos a hacer un array rectangular un patrón rectangular el eje entonces que pasa acá que el eje no me permite hacerlo sobre piezas digamos circulares entonces yo necesito una una línea recta entonces acá no es cierto no parece o sea yo podría ocupar esa que es parte del origen y yo puedo simplemente estirar aquí vamos a ver si 70 entonces y yo siempre noto porque se movían las cosas de repente tenemos 70 de longitud 70 que es esto recuerden eso la extensión no sé y aquí podríamos colocar unas 7 o sea 70 por 7 70 es la distancia por 7 es el array ok ok esto lo colocamos un poquito más arriba aceptar y hacemos lo mismo al otro lado entonces y acá ubicamos no es cierto nuestro eje y hacia el otro lado pero acá tienen que ser menos 70 y acá bueno 7 entonces ahí tendríamos esto ahora ahí tendríamos nuestra rejilla esta rejilla esto lo vamos a sacar ya un close un save esta rejilla está toda suelta en el espacio y fíjense están todas unidas que podría ser valio para un plano técnico si no hay problema porque esto yo lo lanzo todo en un dibujo acá yo podría ensamblar conforme a la obra significa que esta rejilla con el azul está en formato rígido porque está soldado entonces ensamblar conforme a la obra la rejilla transversal al rojo o al azul también también está soldado esto no se mueve en el espacio porque está fijo entonces así tenemos nuestra rejilla de regalo navidad para todos los que les gusta Fusión 360 y siguen mi canal y los que nos siguen también un regalo así que eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención atención